Nosotros tenemos hasta la fecha aproximadamente 15 estilos de cerveza Aquí las que hacemos para restaurantes, hoteles, bares de diferentes partes del estado o diferentes partes de la república Igual tenemos una cerveza con chile jalapeño, que es muy rica por cierto ¿Qué tal amigos? Muy buen día, estamos el día de hoy en un lugar muy especial aquí en Ocosingo Chiapas Presentándoles a todos ustedes a un gran amigo, una persona emprendedora y sobre todo muy trabajadora Que ha logrado establecer su propia empresa, crearla prácticamente desde cero Y pues aquí es cervecería CIMA, pues quiero saludar a mi amigo Vicente Arturo Quien es el propietario de esta importante empresa, la primera cervecera en Ocosingo Y que pues ya desde hace algunos años ha promovido el emprender también a otras personas su propio negocio Y pues queremos platicar el día de hoy, ¿Cómo estás Vicente? ¿Qué tal amigo? Mucho gusto, mucho gusto a todos, a ver si, buenos días, buenas tardes ¿Qué tal? Sí, 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 somos la primera cervecería de Ocosingo y también de toda la región, de toda la región Selva Por el momento, ahora sí que estamos avanzando en conjunto con otras instituciones y con otras empresas también Y también para que se pueda crecer en conjunto, ¿no? Aprovechando, digamos, el apoyo y la oportunidad que tenemos todos Bueno y pues quizá haya mucha gente que ya te conoce, pero también quizá haya gente que no te conoce Entonces, vamos a platicar ahora un poquito más a fondo, ¿Cómo es que tú te interesas en esta industria de la cerveza? ¿Cómo es que nace de ti la idea de crear tu propia empresa? ¿Y cómo es que comienzas con el desarrollo de la creación de tu propia cerveza? Y que sea orgullosamente de Ocosingo Sí, de hecho, la idea de crear la primera cerveza ocosinguense, cerveza artesanal Fue hace mucho tiempo, muchos años, creo que hasta lo platicaba en la prepa Antes de ir a la universidad, ¿verdad? Ya antes de culminar la universidad, ya tenía yo la idea un poco más, con más fuerza Ya con el conocimiento también que conlleva a ser universitario El asunto de lo que hacía falta era el capital Y eso creo que para mucha gente, no solo para nosotros, ha sido y va a seguir siendo la limitante Falta de apoyos, rascársela solito, ver cómo le haces, etcétera, etcétera Sí, entonces, pues precisamente, la creación de la cerveza es un producto que siempre me ha interesado Y bueno, viendo, digamos, el historial a nivel nacional Estamos hablando de que la cerveza artesanal Tuvo sus auges en los años prácticamente entre los 2000 a 2010 O sea, no tiene mucho tiempo que tiene el auge de la cerveza artesanal acá en México Entonces, pues ahora sí que estamos entrando a un ambiente de trabajo Y a un mercado que es prácticamente virgen Porque mucha gente desconoce qué es una cerveza artesanal O qué se diferencia con una cerveza comercial O sea, hay personas que piensan que una cerveza artesanal no tiene alcohol Otros piensan que no es amarga Otros piensan que es como la cerveza de raíz Que los juguitos que compras en algunos parques Piensan que es como eso No, es una cerveza hecha con los mismos ingredientes O ingredientes semejantes que la cerveza convencional Que las comerciales Solamente de que la cerveza artesanal A diferencia con la industrializada Se le agregan más ingredientes Se puede decir los ingredientes que le dan así Que la calidad lleva mucho más Lleva mucho más grano Lleva mucho más de lúpulo Lleva mucho más de lo que cataloga al sabor en sí de la cerveza Comparado con una cerveza comercial Por eso es la diferencia de los costos Una comercial prácticamente se produce por lote Más de mil millones de botellas ¿Verdad? Cuando producías de manera artesanal Cuando muchas veces puedes llegar a mil botellas A mil quinientas Pero todo dependerá de tu capacidad de producción ¿Sí? Ok, precisamente era lo que queríamos aclararle a la gente Que esta es una cerveza artesanal Hecha aquí en tu local, en tu espacio Y pues como ya lo comentaste Hecha por tus propias manos O sea, no hay una industria Una gran industria que esté establecida en Ococingo Por si se lo imaginaban de esa manera Estamos en un espacio pequeño Pero en el que se desarrolla esta Que es la primera cerveza artesanal Y bueno, pero aparte tenemos muchas ventajas ¿No? Dentro de la cerveza artesanal De la comercial De que pues en la comercial Solo hay algunos sabores ¿No? Y son como muy limitados en ese aspecto Y vemos que tú tienes muchos estilos acá De cerveza Cuéntanos ¿Cómo es esto de darle sabores? Crear nuevos estilos Y todo eso que tú haces aquí en Cervecería Sima Bueno, nosotros tenemos hasta la fecha Aproximadamente 15 estilos de cerveza Como unos 8 estilos de cerveza Que son meramente de la casa cervecera O sea, de nosotros Y el resto son maquilas que hacemos Para restaurantes, hoteles, bares De diferentes partes del estado O diferentes partes de la república Por eso tenemos una gama un poco amplia Este, respecto a la cerveza artesanal Ahora, en cuestiones de los estilos A veces hay muchas personas que no Este, que no saben que es eso Digamos, cuando agarras una cerveza comercial Una cerveza comercial Por ejemplo, las cervezas de lata Que todo el mundo conoce Que son claras, amarillitas Para no decir marcas, ¿verdad? Este, todas son lager ¿Sí? Igual, las cervezas oscuras también son lager La diferencia es de que, bueno Dentro de la familia de las lager ¿Qué tipo de cerveza? Entonces, las claras son pilsner O pilsner Las oscuras pueden ser este Desde Viena Estilos Boch Estilos Múnich Estilos de, más que nada alemanes Que este, que se diferencian Ya no es tanto por el color Sigue siendo lager Pero el color es totalmente diferente Ahora, en la cerveza artesanal La mayoría de los cerveza artesanales Usamos la otra familia Que digamos, que es la contraparte De las lager Que se llaman los estilos Ales o Ales Entonces, los Ales Tienen una gama también mucho, mucho Muy amplia Pero eso nos hace, este Factiles, digamos Para la producción, este A pequeña escala Porque son cervezas Que se llevan a bien A esa temperatura de ambiente Que tenemos aquí en esta región Y también, este La calidad de la levadura La cantidad de los insumos Que le agreguimos Y aparte, también Por las cuestiones Este, de equipamiento ¿Verdad? Una lager te cuesta Mucho más trabajo hacer Que una cerveza Ales Entonces, eso sabemos Una de las diferencias Entre las dos grandes familias Ahora, entre los estilos De las Ales Estamos hablando De un mundo súper gigante Digamos, están las Pay Ales O las Paleales Como lo quieran mencionar Tenemos los estilos Norteamericanos El estilo Este, la Red Ale Que es una cerveza roja Que es la que ganó El año pasado 2019 La medalla de bronce A nivel nacional Una copa cervecera Por la Copa Cava Estilos belgas Como la Belgian Pay Ale Tenemos estilos alemanes Lagers Tenemos una Una cerveza Lager La primer lager Que maquilamos Que es Que contiene también Este Maíz malteado Hecho por nosotros Digamos La que Tú estás tomando Es una cerveza Cero alcohol Que también tiene maíz Pero maíz no malteado Ya me vas a decir Ahí vas a encontrar La perspectiva Dentro del perfil Es así La característica Del maízito El maíz amarillo Que se produce también Acá en esta región Entonces nosotros Lo que nos caracteriza Es de que Los ingredientes especiales Que nosotros empleamos Es producido aquí En Ocozingo Y si no se puede En Ocozingo Por lo menos En nuestra región Pero si se produce El maíz Es sembrado Y cosechado Aquí en Ocozingo La maracuyá Que utilizamos Para la cerveza belga La Belgian Pay Ale Es fruta de maracuyá Que nosotros Lo cosechamos En el terreno De la casa Ahí tenemos Nuestras guías Donde ahí Lo conservamos Y lo que utilizamos La pulpa Meramente pulpa Lo utilizamos Para la cerveza La Digamos La cerveza La rojita La Fruit Beer Las frutas Que se utilizan Para la Fruit Beer También son Cosechadas Y lo compramos Acá en el mercado Igual tenemos Una cerveza Con chile jalapeño Muy rica Por cierto Huele y sabe El chile jalapeño Pero pues no picas Que es lo más chido Y eso lo compramos Aquí en el mercado En el mercado local Entonces son Ingredientes Que lo conseguimos Aquí El chocolate Igual El chocolate Es producido En Ocozingo Una cerveza De café Esa cerveza De café Que es un estilo Alemán Un prono inglés Perdón Es una porter Una coffee porter Es una de las pocas Que los ingredientes especiales No son de acá Es de Yajalón Porque precisamente Nuestro cliente Por la una maquila especial Nuestro cliente Es de Yajalón Que tiene su marca Café Lecai Quería una cerveza Con la mezcla especial De su café Pues precisamente Aunque no es de Ocozingo Pero sigue formando Parte de la región ¿Verdad? Es lo que estamos utilizando Cada una de las De las piezas claves En nuestras recetas Que son Cierta 100% originales Que se denominan Cervezas de autor Precisamente Todo Cada uno De esos ingredientes Es acá No lo mandamos A conseguir Ni de otro lado Ni mucho menos Este Colores Olores Y sabores artificiales Como muchas cervezas Comerciales Y eso es así Como que También este Se hace hincapié En el sabor Y pues también Que influye mucho En la calidad De la cerveza Me llama mucho La atención Que pues los nombres Precisamente De los estilos De cerveza Y sus orígenes Pues son alemanes O ingleses Pero A pesar de ello Tú le estás poniendo Tu sello personal Claro Usando los ingredientes Como ya lo escucharon Regionales El café Nunca Me hubiera imaginado Una cerveza De chocolate O de chile Que suena Quizá raro ¿No? Se escucha raro El nombre de una cerveza De sabor chocolate O sabor chile O sabor café Porque no estamos Acostumbrados a eso Pero Estamos en una industria Nueva Como ya lo comentaste Y la experiencia Seguramente También es diferente De la gente De quienes Prueban Esta cerveza Por primera vez Porque los paladares Son a veces Exigentes También Estamos acostumbrados A la cerveza Comercial Pero al llegar acá ¿Qué es con lo que se puede Encontrar alguien Que pruebe tu cerveza? Bueno Lo primero que Les puedo decir Es decir es que Siempre vamos a tener Una cerveza Especialmente Para una persona ¿No? Digamos Hay cervezas Que son Menos amargas Ligeramente amargas Otras las más amargas Las menos alcohólicas Las sin alcohol Menos alcohólicas Otras las más alcohólicas Entonces De repente Pues hay personas Este Que no les gusta Lo amargo Pues bueno Hay una cerveza Con algo muy suave Ahora Hay personas Que por ejemplo Que les gusta tomar Este Licores Whisky Tequila Que no son mucho De cervezas Porque pues son muy suaves Todo el asunto Bueno pues ahí está La cerveza La coffee porter La de chocolate Que es una cerveza imperial Que tiene casi Los 10% de alcohol Entonces ahí es cuando Se dicen Ay como que sí Está 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 cabrón el asunto ¿No? Sí Entonces siempre hay una cerveza Para cada paladar No hay una Digamos Si es que no me gustó La lager Porque está muy suavecita Bueno pues Puedes usarte otra También te hemos Este Le maquilamos Por cierto A tanto la cerveza De cero alcohol Y la Fruitville Le maquilamos a Grupo Allanegui Este Que es una marca Con causa Por cierto Que este Un porcentaje De las ventas De las botellas Que se venden Se dona Este A una asociación Este Pro de De cáncer De este De la mujer Este Entonces Se ayuda Prácticamente con eso Entonces A Grupo Allanegui Le fabricamos Una cerveza La primera cerveza Exclusivamente Y manejada Para un grupo femenino O sea Digamos Estamos hablando De que En toda la república mexicana No hay una Sola cerveza Por lo menos Yo desconozco Ya sea Artesanal O industrializada Que Se ha enfocado A las damas Simplemente Ser caballero Al hombre Vamos a echar fútbol Después de fútbol Una chela O vamos a Conquistar chicas En el bar O no sé Que La convivencia Familiar Y todo lo demás Todo se ha enfocado A los hombres Pero No se dan cuenta De que Un porcentaje Un gran porcentaje Del consumo De las bebidas Alcohólicas Es por las damas Entonces No sé Y espero Que Que bueno Que a nadie Se le haya ocurrido Y nosotros Fuimos los primeros Porque ya ves Que el que Pega primero Pega dos veces Pero por lo menos La cerveza La can Perdón La cerveza Tenichim Se llama Es una fruit beer Esa cerveza Esa si es Enfocada Para las damas ¿Por qué? Porque lleva Este Sarsamoras Y Es adicionada Con flores de Bogambilia Entonces Las flores de Bogambilia Este Se conoce Que por cuestiones De arbolaria Pues ayuda Para ciertos Ciertas dolencias O ciertos malestares Para las personas Y exclusivamente Para las damas ¿No? Entonces Utilizamos Este En conjunto Bueno Las cervezas Se diseñan en conjunto Con Grupo Ayane Y Cerveza de Asima Hicimos esta cerveza Que bueno Así que Las damas Que han llegado acá Cuando dicen No me gusta la cerveza Y de repente Bueno Hay una cerveza Exclusivamente Para las damas Por lo menos Enfocada Para ustedes Como que se sienten Bien Porque se sienten Como si fueran Incluidas Y no excluidas Este En todos los ámbitos ¿No? Y cuando la degustan La explosión Del aroma Y sabor Este De los frutos Y flores Pues si Les ha ido Muy pero muy Interesante Tanto que Hasta una sonrisa En el rostro Este Se le sale ¿No? Entonces Es lo que hacemos Es lo que hacemos Siempre este Este Aunque digamos Los estilos Digamos Son alemanes Son ingleses Son británicos Son este Belgas Por ejemplo Que son los países Que son más cerveceros Y que tienen más historia Son Así se llaman Así se llaman los estilos En inglés Este O sea The British Payal Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque nosotros Nos manejamos Bajo una normativa Una normativa Este Es una normativa Este Alemana Por cierto Entonces la normativa Alemana Pues nos dictamina Como debe de ser Una cerveza Los grados de alcohol El color Aroma Sabores Amargores Etcétera Etcétera Porque si uno No cumple Con la normativa Internacional Prácticamente Tu cerveza Aunque la quieras Llamar Este Cerveza X Entrará Como cerveza B ¿No? Y eso Ese cambio Y ese Este Ese conflicto En los estilos De la cerveza Pues ahora Recae En el producto Y la apreciación Del público En general O más que nada Del público Conocedor Entonces siempre Nos regimos Bajo los estándares Internacionales Ya obviamente Uno como cervecero O cozinguense Vaya O artesano O cozinguense Lo que hacemos Es Bueno Manipular Este Este Bueno Crear una receta Desde cero Porque no No compramos Ni este Ni lo bajamos De internet Ni de libros Hacemos las recetas Desde cero Bajo los estándares Internacionales Y a partir de eso Ya le agregamos Ya así que El toque O la firma ¿No? Específica Que nos diferencia Que si tenemos Acá algo Este Algo genial Acá no cozingo Que se puede utilizar Y bueno pues Queda genial En este En este asunto Bueno lo utilizamos Lo experimentamos Y si queda Genial Pues mucho mejor Ya sacamos una nueva Línea De cerveza De cerveza premium ¿Si? Entonces Eso es lo que Lo que hacemos Eso es lo que Siento que Nos diferencia De cualquier Cervecería Este Industrializada Y también De cualquier Cervecería Artesanal En nuestro país Y en el mundo ¿Por qué? Porque nosotros Usamos ingredientes De primera Nosotros hacemos Este Y derivamos Nuestras propias Este Maltas Y insumos Que pues Aunque alguien Nos robara Una receta Por ejemplo La receta De chocolate Que nos robara No lo van a poder Reproducir ¿Por qué? Porque todo 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 Se lleva acá Y se tiene que hacer acá Con esas manos Y con todo el equipo Que nos conforma Entonces Es imposible Si hasta para eso Si porque somos Una cervecería Ahora si que Única Este Y que se diferencia Pues sobre las demás Muy bien Y que importante Es que tú Como cervecero Como emprendedor Pues te Alíneas A las normas Como tú Comentas Internacionales Y eso seguramente Te ha abierto Mucho más puertas Porque tú Comenzaste aquí En Ococingo Pero pues sabemos De tu trayectoria En este tiempo Y has representado Dignamente En este sector A Ococingo En otras partes Tanto del estado De Chiapas Como de México Y no sé si A nivel internacional Cuéntanos un poquito Acerca de tu experiencia Llevando la cerveza A Ococingo A otras partes Del mundo Bueno Acá Como mencionaba Si este Afortunadamente Como somos Ococinguenses Y creo que los Ococinguenses Nos damos a notar En donde estemos Eso sí No cabe duda Este Nos hemos ido Ahora sí que Dando a conocer En muchos Estados Ciudad de México Estado de México Oaxaca Guerrero Coahuila Bajo invitaciones Particulares O invitaciones Por parte De la Secretaría De Turismo Pero independientemente Pues la cerveza O nosotros Pues nos hemos movido Junto con la cerveza Y es así Que la aceptación Este De no solo ser De Chiapas Sino que la aceptación De ser Desde Ococingo No sé De la casa De la casa Del queso bola ¿No? Este La gente Escucha Ococingo O Chiapas Pues esa cerveza La tengo que probar ¿Sí? Directamente Y como ven Los ingredientes especiales De maracuyá Que el chile Que el café Y todo lo demás El chocolate No pues todo viene De esta región Esa es La gente Y este Se queda maravillada Y hay una Altísima aceptación De la cerveza Bastante Y en este caso Digamos A nivel internacional Sí este Hemos este Enviado Fuego Así que Gracias Junto con la Coordinación De este Turismo Municipal Actual Donde Embajador Creo que Norteamericano Habla con su Homólogo Este Mexicano Y quiso hacer una noche De este Un Este Un Festival De Día de Muertos Pero Chiapaneco En Houston Texas Entonces Prácticamente Ahora sí que El embajador Habla con la Secretaría de Turismo Que lo direcciona Con Turismo Estatal Y el Turismo del Estado Pues empieza Así que Bueno Pues que Que se va a mandar ¿No? Que municipio Tiene que aportar Para mandar a Estados Unidos Y que se vea Que realmente es Chiapaneco Entonces Afortunadamente Este Llegó La invitación A las manos Acá del Ayuntamiento Municipal Y Y pues Precisamente Este Se enviaron Nos invitaron Se mandaron Las cervezas Se mandaron Un gran volumen De cervezas Que Cuando fue El evento Del año pasado Por cierto De Día de Muertos Fue el primero Uno y dos Este La festividad Me parece para ellos O sea Se quedaron fascinados Con la cerveza Y que Según me comentaron Así que No estuve presente ¿Verdad? Pero según me comentaron Que fue lo primerito Que se acabó Y eso que nos estaban Regalando por botellas Nos estaban regalando Por pequeñas muestras A todos A todas las personas A los invitados Ahí de la fiesta Del consulado Norteamericano Entonces digo Que genial Que genial Porque la cerveza De Ocozingo Nuestra cerveza De Asima Está allá Representando Nuestro municipio Y siempre En cualquier evento Donde sea Que se envíe La cerveza Tijuana Etcétera Siempre decimos Es una cerveza De orgullo Ocozinguense Hecho por manos Ocozinguense Y aunque nos han dicho De que nos movamos A otro municipio Porque es más fácil Hacerlo en San Cristóbal Es más fácil Moverlo en Tuxla Aquí estamos Aquí empezamos Cuando En un inicio La gente no creía En los proyectos Así que A veces tenemos Así Las cosas malas Pues este Como sociedad Que no falta Pues aquella persona Que te quiere desalentar Que de que No Que haces algo En Ocozingo Pues este No le va a servir Se va a echar a perra No sé Nadie lo va a comprar Vas a fracasar Me voy a meter a Tuxa San Cristóbal Tapachula Ahí sí lo vas a hacer Aquí no Aquí no sirve Y pues bueno En lo personal Esa cosa No sé No sé si lo Se puede llamar Malinchismo O Cozingense Pero eso pues no Pues este A mi socio Mi hermano Este y yo Este No nos pareció Nos enojó Y hasta Hasta con más ganas Lo hicimos Acá no Cozingo Y mira pues Aquí todavía seguimos Después de unos Cuatro años De trayectoria Apenas todavía Oye pues me da mucho gusto Y me alegro De que Esta cerveza Ha llegado Pues ya Tan alto El nombre de Cervecería Sima Ha escalado A otros niveles Y el nombre De Ocozingo Está ya sonando En todos lados Comentabas hace rato Que tenemos un producto Muy arraigado Que es el queso bola Pero ahora ya podemos Hablar de otro producto Que es la cerveza Y para todos los gustos Así que no hay pretexto Yo veo que tienes Una gran variedad De estilos Sabores Niveles De alcohol Así que para quienes Gusten de más alcohol Para quienes gusten De menos alcohol Cerveza sin alcohol Que es la que Estoy a punto De probar Porque no tomamos No consumimos alcohol Pero pues Hasta para esto Entonces Así que no hay pretexto Para no venir a Cervecería Sima Queremos también destacar Que este es un negocio Familiar O sea tú Junto con tu familia Tu papá Tu mamá Tus hermanos Están Fueron los que crearon Esto Y pues Seguramente Para ustedes Como familia Es un orgullo ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido Este caminar De la mano Tú y tu familia? Seguramente Es un orgullo Para todos ustedes Claro que sí Bueno Siempre como con todo Nada es fácil Cuando iniciamos Iniciamos Con mi hermano Dorian Que ahorita está Está trabajando Este Mi hermano Dorian Y tu servidor Este Lo iniciamos Así que con una Pequeña inversión Este Personal Un ahorro personal Debo decir que Que lamentable Bueno Yo ¿No? De que salí de la universidad Empezaron los cambios de gobierno Los sexenios Los trienios Y demás Entonces en vez de estar Contratando el gobierno Federal Estás despidiendo Entonces me tocó Una mala temporada Una mala racha Y estuve mucho Mucho tiempo desempleado Entonces lo estuve Que estar rascándole Desde abajo A lo que se pudiera A veces como maestro Particular Bueno En su mayoría Fue con eso Sí Para dar cursos Talleres Todo lo demás Afortunadamente Trabajar acá Un tiempo Como interino Ecovacs16 Ya te llegó El proyecto Pues aquí Entonces junto con mi hermano Y yo pues empezamos a ahorrar Una pequeña cantidad Y eso Decidimos Así que invertir Yo empecé haciendo Solo invirtiendo Después de un cierto tiempo Ya mi hermano Dorian Aceptó la invitación Ya con su inversión Y todo lo demás Para crecer Para crecer un poco más Y así hemos ya Trabajando Con pequeños préstamos Aquí Para tampoco Atascarnos ¿Verdad? Con pequeños préstamos Obviamente con el apoyo De la familia Con mi otro hermano Mi papá Mi mamá Siempre con el apoyo moral Y todo lo demás O ahorita Con mi esposa Con la esposa De mi hermano Dorian Entonces así como que No sé Hemos sido Hemos estado recibiendo El apoyo De toda De toda la familia Para que Nuestro proyecto Siga adelante Siempre con Con las buenas Con las buenas vibras ¿Verdad? Pero sí El inicio Fue algo Demasiado Sencillo No Como mucha gente Piensa de que Acá están 500 mil pesos Agárralos Y reviéntalos No Estamos hablando De una pequeña Cantidad Con la que Si te comentara Nosotros comenzamos Con una pequeña ollita De 50 litros Una pequeña ollita Y con 10 cajas De De botellas Usadas Por cierto De cerveza Entonces Y así como que Hasta ahorita Hasta me da Nostalgia Acordarme Pues sí ¿Con qué? Con dos libras De lupo Lo comenzamos Y con cosas Muy pequeñitas Que lo único Que nos alcanzaba Y ahorita ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Cada Si antes A un inicio Comprábamos 100 kilos De grano Pues ahorita Estamos comprando Por toneladas De grano Envases Si empezamos Con 10 10 cajas De envases Vacíos Utilizados Pues después Compramos 70 Ya nuevos Y ahorita Estamos comprando Ya a partir De más o menos De 230 250 cajas Por tanda De envases Es una diferencia Un poco Un poco Grande Un poco Grande Y visible Y ahí estamos Poco a poco Ahorita Afortunadamente Bueno Ahorita estamos Con la cervecería Sima Con Con este Meramente cerveza ¿No? Mi esposa Está con Grupo Ayanegui Que no solo va a ser Producción De su marca De cerveza Sino que va a ser Producción De otras Artesanías ¿Verdad? Este Y afortunadamente Un amigo Un amigo Muy cercano Quiso invertir Con nosotros Pero no en la cervecería Sino que invertir En otro Ahora sí que En otro derivado Se puede decir Este Que es lo que estamos Ahorita Este Moviendo Ahora sí que En la logística Ahorita La idea principal Es la producción De hidromieles Hidromieles Este Vinos y licores ¿Sí? A que Bueno Una parte Ya no sería Exactamente Cervecería Sima Sino que sería Una nueva empresa Pero pues ahora sí que Con un inversor En este caso Donde la hidromiel Es una Una fermentación Alcohólica Igual Semejante como la cerveza Pero la base En vez de ser Grano de malta O de trigo La base Es miel de abeja Entonces puede ser Con gas O sin gas Y hay una Hay un estilo Muy 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 exclusivo Que es así Como que semejante A la cerveza Porque se lupula Entonces prácticamente Estamos hablando De este De una Hidromiel Llamada Bragot Y las Bragot Es como una cerveza Prácticamente Tiene su aroma Tiene su amargorcito Todo el asunto Pero la base Es 100% Miel de abeja Que es lo que vamos A producir con eso Y ya Si Que vayamos bien encaminados Se puede decir Y que todo Nos salga bien Vamos a producir Nuestro primer Este Destilado No se si En toda la república Mexicana Pero espero que si sea Este De whisky Y de cerveza Entonces Es un destilado A partir de Una cerveza especial Y madurado Precisamente En barricas Entonces es algo Uff Muy bueno Es algo muy bueno Si Entonces este Creemos hasta donde yo sé Que no hay nadie Que en la república Mexicana Que lo esté haciendo Espero que Que así se quede Y que seamos los primeros ¿Verdad? Pero Próximamente Cuando se dé su tiempo Ya vamos a estar Publicitando La nueva marca Este Es decir La nueva El nuevo emprendimiento Y las nuevas marcas Y ahora si Los nuevos derivados Que Este Que obviamente Lo van a poder conseguir A primera mano Con nosotros ¿Si? Pero ya Se van a estar Creando una 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 logística Bueno O así como que Como que un poquito Por aparte Con la cervecería Pero al final Le cuentas Este Este Separados Ajá Exactamente O sea Separados Pero Pero este Pero nunca peleados Juntos Pero no revueltos O nunca peleados Oye pues Muy interesante Todo lo que Hay que hablar De cervecería Simada Recordar Los orígenes ¿No? Tú decías La pequeña olla En la que comenzaron Pero ahí estaban Depositados Todos los sueños Todas las metas Todos los Límites A los que querías llegar Y los estás alcanzando Y eso es lo que me da Mucho gusto En lo personal Te considero un amigo Y eso para mí Pues es un placer Que compañeros Que conocemos Desde la infancia Hayan crecido No solamente De edad Sino profesionalmente Laboralmente Y estemos Ahora platicando ¿No? De estas cuestiones Que son Que le dan Un renombre A nuestra tierra A Ococingo Para ir finalizando Pues bueno Yo quisiera Que tú nos Hablaras también Porque trabajas De Por temporadas Como ya lo comentaste Hace rato Tu producto se fue Para celebrar El Día de Muertos En Houston Y no sé si tengas Algo preparado Para este fin de año Ya viene diciembre Has participado En otras temporadas Del año En ferias Pasadas En años pasados Ahora ¿Qué tienes Para este fin de año Para celebrar Ya que se acaba Por fin El 2020 Y pues que nos ha traído Un poquito de tragedia En este año No nos ha dejado Vivir tan libre Como en otros años Pero seguramente Y esperemos que así sea El 2021 Traía cosas nuevas Pero ¿Cómo vas a despedir Tú este año 2020? Pues ahora sí que Primeramente Agradecidos ¿No? Con que Bueno Sigamos estando bien ¿Verdad? Sí ha sido Un año Demasiado triste Demasiado Horrible Pero Este Podemos empezar Realmente Pues por lo menos No cerramos Y eso es Este Eso es de Digno De reconocer ¿Verdad? Y lo otro Pues ahora sí que Seguir Este Trabajando en conjunto Con la sociedad Este Respetar En este caso Respetar Las medidas sanitarias Este Este Que nos recomiendan La Secretaría de Salubridad Y bueno Pues de nuestra parte Ahorita Lo Que podemos despedir Digamos Con lo más nuevo De lo nuevo Es Si nos da Así que el tiempo Porque requiere Su Su Cierto tiempo De Para realizar Pues si podemos Lograrlo Pues tendremos Ya el sistema Este Chopperado Este Servido de Barril Es Hematometizado Y pues precisamente Las primeras maquilas Este Del Proyecto de Hidromieles Ya vamos A tenerlas Nada más Dependería Del Tiempo Necesario Para que Este Para que Se pueda Degustar Si Y Y ahora si que Eh Decirle a todos Ustedes De que Consume Consume Local Eh Prácticamente A todos Esta pandemia Nos pegó A todo A todo mundo Nos pegó Entonces Si ustedes pueden Este Comprar No sé La tienda De la esquina La pollería De enfrente O la carnicería De este De tu amigo Del amigo Pues ve allá O sea No No tanto son Los supermercados ¿Por qué? Porque al final de cuentas El dinero Que se Que se gasta Para empresas Este Este Nacionales O internacionales Pues no se queda el dinero acá O sea Nosotros Este Pagamos Y se va Para otro lado Y al final de cuentas Que se queda acá No cocingo No hay No hay un flujo Así económico Este Como una rueda Que esté girando Acá Para la economía local Y es lo que necesitamos Que si Si tienes la oportunidad De comprar Este Un producto artesanal Obviamente Va a ser mucho más caro ¿Por qué? Porque Eso lo dice Pues es una artesanía ¿Sí? Si pues Tienes la oportunidad De comprar Los quesos De nuestros amigos Que la producen Pues cómpralo No lo compres En un supermercado Y así Las amigas textileras En el caso Nosotros Si tienes la oportunidad Este Y te gusta La cerveza artesanal O quieres Puebala O para tus fiestas Decembrinas Para ahora Si no estar yendo Conglomeraciones Si vas a estar Con tu familia Este Teniendo tus pequeñas fiestas Bueno Pues también Acerque con nosotros Acá estamos Con Cerecea Cima Estamos acá En Barrio Guadalupe Estamos Este Entre las cuatro esquinas Prácticamente A una cuadra De las cuatro esquinas Y si Entras a Google Maps Pues precisamente Ahí lo vas a encontrar Bien fácil O pues en Facebook Como arroba Cerecea Cima Este Y cualquier mensajito Pues ahora si Que tenemos servicio A domicilio Tenemos servicio Acá De manera local El número Que es el 919 Este 100 50 02 Y el 919 109 17 75 Y en cualquier momento Pues lo podemos atender O sea que no hay ningún problema Con Con eso Y pues si Con ese mensaje Consume Lo artesanal Porque pues Al final de cuentas Sabemos que lo artesanal Este Es mucho mejor Bueno y precisamente Con ese mensaje De De consumir local Es uno de los objetivos De Sendero de Locote De esta página En la que estamos publicando Este video Hablando De lo que tenemos En Ococingo De lo bueno de Ococingo Y pues ya saben No hay protesto Para no venir a cervecería Cima Y ya platicamos mucho Vamos a proceder A probar la cerveza Esta Que se llama Cerveza Can Que siga la fiesta Sin alcohol Para personas que no beben alcohol También en cervecería Cima Y pues bueno Salud Estimado amigo Salud Y pues Vengan A cervecería Cima Que siguen Que siguen Gracias por ver el video.